Hola, buenos días, tardes o noches, compañero amigo, mi nombre es José Manuel Saucedo, desde un lugar de la mancha. En ocasiones, cuando postulas, lo puedes ser representando los intereses del imputado o de la víctima, sea una víctima directa o una indirecta, en el caso de los homicidios, por ejemplo, ¿no? Y cuando eres asesor jurídico, puede que algún día te llamen para participar en una audiencia del artículo 258 del Código Nacional de Procedentes Penales. ¿Cuál es esa audiencia, maestro Saucedo? Pues cuando el Ministerio Público mandó tu carpeta de investigación como asesor jurídico al no ejercicio de la acción penal. ¡Wow! Y la manda en consulta, perdón, y su jefe la autoriza. Anteriormente, en el sistema pasado, bueno, presentabas nuevos datos o interponías un tipo de apelación ante el superior, ¿verdad? Pero ahora, bueno, pues solicitas al juez de control una audiencia. ¿Te ha sucedido a ti, Titi? Bueno, y... ¿Y qué va a argumentar ahí, maestro Saucedo? Bueno, es que en el tema del no ejercicio de la acción penal refiere el código que el Ministerio Público, encontrando una causal de sobreseguimiento pues emitirá el no ejercicio de la acción penal. Palabras más, palabras menos, ¿no? ¿Y qué tal si no invocó ninguna causal de sobreseguimiento? Es que no es tan sencillo. El MP podrá decir no ejercicio de la acción penal, pero ¿cuál causal de sobreseguimiento? El MP no me recibió actos de investigación o no me quiso atender ciertas diligencias. Ah, se lo vas a hacer saber al juez. Oiga, maestro, ¿y qué cree? Que se las llevé las que tenía y no me las recibió. Y después de eso lo mandó en consulta de no ejercicio de la acción penal. Pues también se lo vas a hacer ver al juez. ¿Y qué supuestos hay para que mande un acta, un expediente, carpeta de investigación al no ejercicio de la acción penal? Pues remítete a las causas de sobreseguimiento. Una de ellas, que el hecho no ocurrió, complicado, o que el hecho conductado constituye un delito. Oiga, y es que el MP hace un desglose de los elementos descriptivos del tipo penal. Pues tiene que acreditar que uno de esos no se acredite. De lo contrario, también se lo vas a hacer ver al juez de control. Una ocasión me tocó que en un fraude, porque un empresario de la construcción realizó unas mejoras a la casa de un cliente, este no le quiso pagar 300 mil pesos. Yo creo que si vas al VIPS y no pagas la comida, es fraude. Y acá decía el MP que no había dolo penal. Ah, cabrón, entonces, ¿recibes un servicio? ¿A sabiendas que no lo vas a pagar? ¿No hay dolo penal? Bueno, pues en la audiencia le dije al juez, hoy aquí está en sus manos, señoría, definir si hay dolo penal o no. En ese asunto todavía había algunas diligencias pendientes. El juez ordenó la reapertura de la investigación para que se desahogaran esas diligencias. Posteriormente llegamos a un acuerdo preparatorio. No tan satisfactorio, perdón, para mi cliente, pero finalmente así se solucionó. ¿Qué otros motivos puede usted debatir, maestro? Para la audiencia del 258, se los comento mañana. ¡Gracias!